Creo que, además, este pacto, que es mucho más con acuerdo, evidentemente, marca una diferencia también a la hora de lo que hasta ahora se había entendido en cuanto a este tipo de pacto. Y marca la diferencia respecto a cualquier otra etapa. Este pacto tiene un calendario establecido, acordado y marca una segunda diferencia. Tiene presupuesto garantizado. Y creo que son dos cuestiones claves para darle credibilidad a lo que representa este pacto. Y creo, en ese sentido, que esto es una manera de entender la concertación social, el diálogo social, de una manera muy diferenciada a lo que hasta ahora eran acuerdos, que eran declaraciones de intenciones de otras etapas. Los acuerdos que nosotros hemos alcanzado se han cumplido, prácticamente, en los relacionados con la etapa COVID, pero ahora se trataba de hacer algo mucho más, algo con mirada y enfoque mucho más largo, pero también con medidas urgentes. Por eso, creo que hoy nuestra comunidad se presenta como la de mayor estabilidad, la de mayor seguridad y la de mayor confianza.